Juan José Martínez y Miguel Ángel Maya resultaron lesionados en un fuerte accidente automovilístico que ocurrió esta mañana en el puente de Tlalistac de Cabrera. Las víctimas se dirigían a su trabajo. Enfilaban sobre la carretera y al circular por el paso a desnivel, una camioneta le cerró el paso, lo que provocó que el auto donde ambos viajaban chocara y derribara luminarias. Paramédicos de Cruz Roja atendieron a los lesionados. La circulación se vio afectada durante algunos minutos. Con información de MVM Televisión.